¿Qué es lo que te encuentras ahora? Un particular ídolo del mundo, pueda sentir el deseo y la motivación de estar hoy aquí. O sea, yo quiero subrayar eso. Para mí es quizá lo más notorio y lo más importante a potenciar, a reforzar. El hecho de que tú, a pesar de que el mundo te ha regalado tu ídolo, lo tienes ahora, lo posees, y tú estás haciendo lo que se hace con un ídolo, ¿no? Obsesionarte y depender. Y sin embargo, algo en ti sabe que este encuentro es importante y lo esperas. Y donde te equivocas es en pensar que este encuentro constituye una ilusión. Es al revés, fíjate. La ilusión es el mundo. Y tu deseo de ir a buscar la salvación en el mundo. Léase ahí ahora en tu momento. El hecho de que tú en esa situación seas capaz de querer venir a este encuentro en el que no hay ilusiones. O sea, aquí no hay un encuentro de amigos que se van a reforzar en la identidad especial. Aquí hay una comunión de hermanos que van a celebrar su yo no especial y que van a trabajar para que venga el instante en el que Ananda brille por sí misma en ausencia de todo ídolo. Y tú eso lo sabes. O sea, aunque tú le has llamado, me ilusiona venir hoy al encuentro, tú ya sabes demasiado bien que aquí no venimos a reforzarte tu papel y tu condición y tu identidad de enamorado. Aquí venimos a cuestionar nuestra salvación a través de ídolos. Y que tú, que ahora mismo estás enganchadísimo a tu ídolo, tengas deseos de estar aquí, habla muchísimo a favor de tu compromiso por la verdad. O sea, eso es lo primero que yo quiero que pongamos muy en claro. Porque de esa manera algo te está sosteniendo. Algo muy real te sostiene. ¿Por qué es necesario esto ahora más que nunca? Siempre, ¿no? Pero ahora más que nunca para ti. Pues porque no hay nada más inestable y angustioso que buscar la salvación en ídolos. Que es lo que venimos todos a hacer aquí cuando nos vemos, ¿no? Y fijaos qué sospechoso es para nosotros. Cómo dentro de nosotros hay algo que sabe que eso no es. Que incluso ahora para ti, tú que estás ilusionado en tu momento, ¿no? En plena eclosión del enamoramiento, viviendo la primera etapa, que es tan bella, etc. Tú ya sabes que hay algo que no está bien ahí. Tú ya sabes que hay algo angustioso de fondo. No está ahora intenso, el amor está en alza, etc. Pero tú sabes que esa es una posición inestable, precaria, cambiante. Y tú sabes, como sabemos todos aquí, el peligro que tiene que apostemos todo. Apostamos nuestra dicha. Pero es que claro, apostar nuestra dicha es apostar nuestro ser. Bueno, nosotros somos Sat, Chit, Ananda. Si yo apuesto toda mi dicha al ídolo llamado, en este caso, que es un ídolo que se puede enamorar de otro, que puede cambiar de opinión, y yo he hecho una apuesta unilateral por la salvación a través de ese ídolo, entonces yo sé, por mucho que el ídolo momentáneamente me esté respondiendo, yo sé que estoy en precario. Y yo me muero de angustia, porque necesito aferrarme a mi ídolo. Y mientras más me aferro, más me asusto. Y además, estoy ya en un nivel más profundo, más subconsciente quizás. Nosotros sabemos, a un nivel quizás no metaconsciente, no lo podemos reproducir de forma metaconsciente, pero sí sabemos, y el curso nos recuerda, que los ídolos son sustitutos del amor de Dios. O sea que, en nuestra psique profunda, el ídolo significa, estoy traicionando al amor, estoy traicionando a la verdad. Y eso también genera una tremenda angustia, porque en esa psicología que tan perfectamente describe un curso de milagros, lo que se nos dice es, cuando tú estás convencido de que eres el traidor de Dios, el asesino de Dios, el que ha sustituido a Dios por ídolo, entonces tú estás en una posición que el curso llama culpabilidad, y la psicología del culpable es angustiosa. Y una vez he dicho todo esto, viene una especie de bálsamo que el Espíritu nos aplica aquí, y nos dice, como si nos mirara a todos como si fuéramos niños traviesos, y nos dice, pero no tenéis que sufrir, porque realmente yo no vengo aquí a decir, renuncia a renuncia. Yo no vengo a decir eso. Este no es un camino de renuncia, sacrificada y penosa. Yo lo único que te pido es, déjame ir contigo a la relación con Dios. Déjame que te acompañe. Déjame hacerte saber que no es tu única posibilidad de salvación. Déjame que te muestre que tú ya estás salvado, incluso aunque decida marcharse. Déjame que te sostenga sobre una base firme que no te fallará jamás. Y vive tu amor desde ahí. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no nos está pidiendo ninguna renuncia. Nos está pidiendo que seamos fuertes, que seamos lúcidos, que honremos lo que somos, y que en lugar de relacionarnos desde yo carezco, dame, es yo estoy pleno, comparto y celebro. Te lo da todo a cambio de nada. ¿Te das cuenta? El negocio es redondo. Y otra cosa que me parece también muy importante. Nosotros escuchamos al ego continuamente, desde por la mañana hasta por la noche. Y el ego tiene esa habilidad ingeniosa de hacernos creer las cosas que nos dice. Él nos dice, por ejemplo, el vacío, la soledad, son insoportables. Esas tardes cuando vienes de trabajar y no estás. son penosas. ¿Y tú te lo has creído? Y como en el pasado efectivamente te lo creías y experimentabas tardes penosas, te has creído que ese pasado se va a lanzar hacia el futuro. A ti te esperan tardes como las que viviste en el pasado cuando te creíste esa historieta muy triste y penosa. Y aquí, como no estamos en una reunión de amigos que nos consolamos, no te vamos a decir apúntate a cerámica o aprende a hacer macramé. No es eso lo que vamos a decir. Vamos a decir algo mucho más hondo y más poderoso. Mira de frente esa soledad y ese vacío. Míralo de frente porque no es nada penoso. Esa soledad y ese vacío y ese vacío son el templo, el templo en el que tú recibes al Dios que quiere venir a ocuparse, a darse a ti. Claro, a los hijos no le gusta ese vacío porque sabe, sabe lo que puede pasar si tú vacías tu templo de baratijas que Dios inmediatamente se sienta atraído. No hay nada más rico, más hermoso, no hay una experiencia más fructífera que el silencio, la quietud, la soledad. El ego lo llama el vacío insoportable ese de las tardes. No lo hagas caso porque así te debilitas. Esas tardes son un regalazo. Y puesto que tú esto todavía no lo crees porque tienes fresca la memoria de cuando me contabas te sentabas delante de Ramana con la velita y no llegabas a conectar, ¿no? Pues ahí hay una oración igual que la que compartíamos con Carmen, ¿no? Es Espíritu Santo ayúdame a vaciarme de creencias que me debilitan por completo. Ayúdame a fortalecerme en el silencio y en la soledad y a saber estar ahí en quietud aguardando tu palabra permite que me haga amigo de mi soledad y esa oración la hacemos todos contigo. en la soledad